Alepo, o como se dice en árabe, Halab, es la segunda ciudad más importante del país. Antigua parada en la Gruta de la Seda, conserva un gran patrimonio cultural que le ha hecho merecedora de ser declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad, bueno, su casco antiguo. ¿Qué se puede hacer en Alepo? Pues hay que visitar su baifal, uno de los más animados y con más carácter de todo Oriente. Por supuesto, visitar el barrio armenio, con sus casas antiguas y sus patios. Ir a cenar a Peitsisi, que está en el barrio, como voy a decir, en Alciadita, donde disfrutar de la famosa cocina de la ciudad, que se caracteriza por la influencia de otras cocinas, como por ejemplo la turca. ¿Qué más? ¿Qué más? Por supuesto, yo dedicaría dos días para poder investigar dos bucayes con tranquilidad y dejar pasar el tiempo aquí, en la Ciudadela. Una impresionante fortaleza que domina toda la ciudad, como estáis viendo, y que posiblemente sea una de las más impresionantes del mundo, por lo menos del mundo que yo he visto. Y nada, eso es todo desde lo alto de la Ciudadela de la ciudad de Jalapa. Y nada, eso es todo desde lo alto de la Ciudadela. Y nada, eso es todo desde lo alto de la Ciudadela.